Senador Napoleón Gómez Urrutia, del partido de Morena. Adelante, señor senador. Compañeras y compañeros senadores, el protocolo de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso. Este día me dirijo a ustedes para hablar de este tema sustancial, para la protección de las y los trabajadores. Me refiero al dictamen referente a este protocolo de 2014 relativo al trabajo forzoso, condición que ha hecho su aparición en décadas recientes con el nombre de esclavitud moderna. Durante los últimos años, México ha mostrado grandes avances en materia de derechos laborales y humanos. Sin embargo, en la nueva era del capitalismo salvaje, se han presentado en el mercado laboral nuevas formas de esclavitud, trabajo forzoso y explotación, lo que provoca que cada vez más personas sean sometidas a realizar servicios bajo amenaza de forma obligada en contra de su voluntad o en condiciones deplorables. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, 27.6 millones de hombres, mujeres y niños son sometidos al trabajo forzoso, ya sea como víctimas de trata, sujetos a un régimen de servidumbre, por deudas o en condiciones en las que la esclavitud moderna prevalece. Resulta grave que en México, uno de los países en donde el problema es más profundo, pues de acuerdo con las últimas cifras, se calcula y se estima que más de 380 mil personas son víctimas de prácticas obligadas de trabajo. Dicha cifra coloca a nuestro país en el primer lugar del continente americano con el mayor número de víctimas. Es vergonzoso que esto sucede en nuestro país todavía en estos tiempos. Alrededor del mundo y a través de los años han prevalecido condiciones que vulneran la seguridad y el bienestar de las y los mexicanos. Tales como las crisis sanitarias, los conflictos armados, las crisis económicas y el cambio climático, afectando la integridad física, la continuidad educativa, la seguridad económica y profundizando asimetrías de género e incluso culturales. Lo que provoca que estas personas en situación de vulnerabilidad se enfrenten a prácticas de trabajo infantil, de explotación sexual, de explotación de trabajadores migrantes, de trata de personas, entre otras formas, de esclavitud moderna. Compañeras y compañeros, la gravedad del tema proviene de que estas prácticas son una completa violación a los derechos humanos. Además, atentan contra la dignidad de las personas, perpetúan la marginación, la precariedad y, sin duda, son un obstáculo para la construcción del trabajo digno y decente que en este Senado de la República nos hemos esforzado tanto por defender. Desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que me honro en presidir, compartimos esta creciente preocupación y nos posicionamos en contra de cualquier práctica que dañe la integridad física de las y los mexicanos y de todas aquellas personas que habitan dentro del territorio nacional. Por tanto, estamos comprometidos con la necesidad de fortalecer nuestra legislación para eliminar el trabajo forzoso en cualquiera de sus manifestaciones. Sabemos bien que para la abolición efectiva de estos abusos es clave la implementación de diversos mecanismos de protección y de lucha contra las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, el protocolo de 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo resulta ser una pieza fundamental en nuestros esfuerzos para suprimir la explotación, la trata de personas y todas las formas de trabajo forzoso en nuestro país, pues se trata de un instrumento que no sólo reconoce la prohibición de las formas análogas de esclavitud, sino que busca resolver el problema a través de acciones y normas precisas tanto para la prevención y protección como para la reparación de aquellas personas que han sido víctimas. Específicamente, el protocolo establece medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a las víctimas a través de la formulación de acciones jurídicas como la sanción a los autores del delito, indemnizar a las víctimas y la obligación de informar de los riesgos a las personas en situación de vulnerabilidad. Este convenio fue emitido en 1930 y adoptado el 11 de julio de 2014 en Ginebra, Suiza. Desde entonces ha funcionado como una herramienta internacional en materia laboral para los gobiernos que suscriben este compromiso. Adopten en sus programas, planes y programas de acción medidas efectivas para identificar, liberar y proteger a todas las víctimas de trabajo forzoso. Permite su recuperación, además, la redaptación y otras formas de asistencia y apoyo. El reconocimiento de esta condición, compañeras y compañeros senadores, como un problema actual implica, a su vez, el compromiso del Estado para evitar este tipo de prácticas. Aprobar este dictamen significa reconocer esta responsabilidad y dar un paso adelante en la búsqueda de la dignificación de todos los trabajadores y los seres humanos. Muchas gracias. Esto es cuanto, presidente. Gracias. 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 Gracias.